El primer luchador y del mundo enmascarado, aquí lo tiene, se llama Il Máscaras. ¿Qué tranza, locos? Il Máscaras en la casa. Campeón del mundo. ¿Qué tranza, locos? Este es un día en la vida de Il Máscaras. Pásenle cabrones, hoy es día de putazo, estoy sirviendo cachetadas, platos de jolo asado, no te preocupes. Tengo máscara de hantibala, llevo camiseta estilo El Chapo sin mangas. Hola, re buenas noches, seriones, vengo en prisa, tus patrullas están siguiendo en mi Honda. Es que quiero ser frango con ustedes, tengo un gran problema con mujeres. Primero las credenciales, amiga, las flaquitas, con tatuajes, ellas también están bonitas. Me gustan chaparitas, las nalgonas y negritas, me dicen el comal porque caliento las gorditas. Lángaro, quítate todo, callé el hocico, te orgo con este fucking micrófono. Disculpe, fiero pariente, a veces me porto como si te migasero, parientes. Hazte pa' acá, güey. Huele esa marihuana, cerveza y mazatán, güey. Le dije déjame en paz, güey. Estoy meditando, busco el espíritu de Naz, güey. Se parece a la Beyoncé, así de culona, pero es su gina de más, güey. Máscaras de Dios, barras, güey. El que encendió este país con el de nuevo y zas, güey. Antonio Banderas Jr., ¿tú cómo te llamas? Me dice Guadalupe, pues vamos a mi casa. Se robó mis calzones, se los puso en su cara. Poliéndolos con ganas, como activo de guayaba. Esta loca me quiere comer. Puro amor apache con esta mujer. Me preguntan lo que dice el tatuaje en mi cuello. Volteo y le digo, ¿pa' qué quieres saber eso? Guadalupe, nunca quiero tu corazón, soy culero, pero tú de las nubes. Guadalupe, si quieres tocar el cielo, pues ven conmigo a Los Ángeles Núñez. Guadalupe, me arrepiento de nada. Eres la reina de la raza, Gilumbre. Guadalupe, 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 Guadalupe. Guadalupe, el campeón del mundo. Guadalupe, un saludo para Elbert. Gilumbre. Y Máscara. Guadalupe, nunca quiero tu corazón, soy culero, pero tú de las nubes. Guadalupe, que no se ruego su nombre. ¿Quién? Miguel. Il Máscaras, un saludo para Elber Gudo Elber Gudo Hazte pa' cabo Que trancha carnal Tu tío Il Máscaras Saludos a Elber Gudo Mi hermanito, te quiero mucho carnal Dame un abrazo Y que viva la revolución Hazte pa' ya wey No, 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 no Mandaste un saludo a Elber Gudo Si quieres tocar el cielo Pues ven conmigo a Los Ángeles Lunes Me arrepiento de nada Eres la reina de la raza Quilumbre ¿A dónde te diriges, Pyme? ¿A dónde vas? Te hemos encontrado en... ¿Dónde estamos? A Orizaba ¿Cómo se ha encontrado en Orizaba, Pyme? Mira Dime Dime Pupa de Lupe Pupa de Lupe Pupa de Lupe Pupa de Lupe